Según el último reporte de Edelman de este año, para el 88% de las personas, confiar en una marca es un factor importante en su proceso de compra. Hoy hablaremos de cómo el branding ayuda a generar mayor confianza en una marca. Según este último reporte, The Collapse of the Purchase Funnel, el colapso del funnel de compra, muestra datos bastante relevantes e importantes. Hoy hablaremos y estaremos profundizando en cuatro de ellos. Uno, el primero que es el 91% de las personas considera que es importante la relación valor-precio. No hablamos solamente del valor material, hablamos también del valor percibido. Cuánto las personas consideran que está realmente equitativo o equilibrado lo que cuesta o lo que está realmente valorado este producto o servicio. Eso es el 91%. La segunda cifra importante es que el 89% de las personas valora también la calidad del producto. Hay que trabajar obviamente la calidad de nuestro producto o servicio que brindemos. Increíblemente, el 91% sobresale más. La relación del valor en relación al precio. La tercera cifra importante aquí es la confianza de la marca. Hay un 88% mayor probabilidad de que te compren también si es que las personas confían en tu marca. Y como cuarta y última cifra mostrada, hablamos de que el 84% de las personas aprecia también la conveniencia. Y cuando hablamos del término conveniencia, hablamos también de la facilidad y el acceso que puede tener a la hora de comprar un producto o usar un producto a acceder a este producto. Y hablamos mucho más sobre la experiencia de usuario. Que si alguien quiere comprar tu producto, no generar puntos de fricción, sino simplemente poder solucionar ese problema de la manera más ágil y accesible posible. Y acá hablamos específicamente de la experiencia de usuario. Estos cuatro puntos mencionados hablan un poco de los factores de decisión de compra, donde es mucho más resaltante como la confianza en una marca de alguna manera se posiciona en el lugar número 3, pero que tiene un aumento del 4% frente al año anterior. Tenemos un incremento en este factor que es la confianza en la marca. El valor y la confianza llegan a ser puntos completamente necesarios e importantes para generar en todo caso este crecimiento, esta rentabilidad de nuestra empresa, de nuestro negocio en relación a nuestros clientes también. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto y cómo generamos de alguna manera también este valor y confianza? Bueno, las marcas se comunican y tienen que comunicarse siempre con su público, con su audiencia. Y lo que hace el branding es manejar esta información, hacer que las gestiones que pueda tener una marca sean de la manera correcta, coherente y consistente y auténticas para el usuario que va a recibir esta información. Todo eso es tarea principal del branding. No solamente hacer acciones y generar comunicación. Todo debe brindar una experiencia integral de marca. Y cuando hablamos de experiencia, no solamente hablamos del plano presencial, sino una experiencia también a nivel online, a nivel digital, con las campañas, los mensajes, las publicaciones o el contenido que nosotros generemos también está alineado. Y todo esto en pro de generar mayor confianza y un mayor valor percibido de nuestra marca también. Y es por eso que llegamos a esta reflexión. El branding se ha convertido en un vínculo de confianza entre las marcas y los consumidores. El branding al final lo que hace es potenciar todas esas experiencias para generar, como mencionaba, valor y confianza. Y luego viene la pregunta, ¿cómo logramos esta confianza? ¿Cómo generamos este valor percibido también? Bueno, lo más importante y como base, obviamente, es tener una marca. Necesitamos una marca bien construida, bien definida, con una esencia única. No podemos empezar por campaña a ir cambiando de significado, porque eso al final genera ruido en la comunicación y las personas no van a terminar de entender qué significa realmente nuestra marca. Y lo más importante es que las personas entiendan qué significa nuestra marca, qué nos hace únicos, qué nos hace característicos y por qué a nosotros deben comprarnos. En relación a ello, llegamos a esta siguiente reflexión, la experiencia integral de marca también. No solamente quedar a nivel plano comunicativo, sino que en todos los puntos de contacto, este significado debe estar presente, esta promesa debe estar presente, esta filosofía debe estar presente en todos los puntos de contacto que va a tener el usuario en relación con nuestra marca. Y así vamos a poder generar un mayor valor percibido y una mayor confianza para nuestro público también, para nuestro producto o servicio. Otro punto importante aquí para generar mayor confianza también es tener una comunicación transparente. Y esto viene en sintonía un poco con el último punto que veíamos, que es el tema de la accesibilidad, la experiencia de usuario que puede tener. Yo creo de manera muy particular que es importante brindarle la información transparente en nuestro producto o servicio y hacer que la accesibilidad al producto o servicio sea de la manera más eficiente y no generar puntos de fricción, pero siempre con comunicación transparente. No hay nada peor que encontrar una marca que empieza como que a ocultarte cosas o no ser tan consistente con lo que dicen o con lo que hacen. Todo eso genera una mala experiencia y ahí le quitamos puntos a la confianza. Entonces lo importante es tener una comunicación transparente. Otro punto importante es aquí tener un diseño coherente. No hay nada peor que que la web nos diga una cosa a nivel de diseño, que la agencia de marketing digital esté haciendo otro tipo de que no tengan nada de relación con la gráfica que se maneja de la marca, que a nivel de comunicación interior todas las campañas que se hacen pues también tengan otra gráfica. No, necesitamos un diseño coherente en todos los puntos de contacto, que se reconozca la marca, que se vea, que se perciba, que se perciba como única, que se perciba como que todo le pertenece a una sola marca. No hay nada peor o peor que no tener una marca definida. Puedes tener un logo, un logo muy bonito y todo lo que quieras, pero si a nivel comunicativo no tenemos los mecanismos o las herramientas necesarias, un lineamiento gráfico o una identidad no solamente visual sino también verbal alineado, el cliente va a estar persiguiendo diferentes tipos de mensajes, diferente ruido, de diferente diseño y no va a terminar de generar confianza en el usuario. Otro punto importante aquí también son las acciones con propósito, es decir, y podemos tocar el término economía del bien común, tener una conciencia medioambiental, una conciencia de responsabilidad social. Todas esas acciones van a terminar no solamente por generar mayor confianza en nuestra marca, sino también van a mejorar nuestra reputación y nuestro posicionamiento en el mercado. Una de las empresas que aborda todos esos temas es claramente Apple. No digo que todas al 100%, pero por lo menos hay una experiencia integral de marca consolidada por esta marca. No solamente a nivel de productos, como podemos ver en pantalla, sino en cómo presenta y cómo vende y cómo muestra y cómo de alguna manera también expresa su filosofía en estos detalles. Desde la maquinaria, desde el empaque en sí, desde el sitio web, vean la fotografía nomás que usan ahí, o el texto, la redacción de este contenido también. Pero además de ello, no solamente quedan estos planos, sino que también hay un plano comunicativo desde los eventos anuales que se hacen por parte de Apple, mostrando los avances, mostrando un poco los nuevos productos o nuevas mejoras o nuevos accesorios que van lanzando en pro de tener una comunicación más transparente también con la audiencia. Además de ello, también esta conciencia medioambiental, que ahora también tienen presente dentro de todos sus locales, sino que este año hicieron un video bastante creativo, diría yo, donde muestran a la madre naturaleza personificada y Apple les da todo un reporte de cómo ellos han ido aportando, mejorando las cifras en relación a la naturaleza o esta conciencia medioambiental. Cada uno de estos puntos también está acompañado, obviamente, del equipo, de todos los colaboradores que tienen presente qué es lo que significa la marca internamente para poder brindar una experiencia integral de marca hacia afuera de una mejor manera todavía. En caso contrario, vamos a hablar ahora de este caso extremo. Pfizer, por ejemplo, en el 2021 cambia de logo, solamente cambia de logo, pero, esto es una imagen de sus redes sociales actuales, pareciera que no tienen ninguna identidad consolidada. Esto genera también ruido de la comunicación. Cambias el logo, pero internamente o a nivel de comunicaciones o a nivel comunicativo no terminas de consolidar tu identidad, pues al final, si le quitamos el logo de Pfizer, puede ser cualquier otra marca. Esa es una mala gestión de marca. Todo debe pertenecer y todo debe hablar y todo debe representar a la marca en sí. Tener estos desfases no genera una buena experiencia hacia el usuario. Es por eso que Leon de alguna manera también resuelve, y tenemos presente, generar mayor confianza para las marcas que desarrollamos. El resultado también debe estar en pro de generar esta confianza. Para Banco de la Nación hicimos también un replanteamiento y una consolidación de su manual de marca. Ellos tenían esta comunicación en ese momento y ya a nosotros nos dicen, oye, nadie nos reconoce, nadie nos ubica, necesitamos replantear todo. Desarrollamos el proyecto, unificamos a nivel comunicativo, a nivel de identidad visual, cada uno de sus aspectos y de esto pasamos a eso. A pasar a una marca con un elemento reconocible, con colores consolidados, con colores definidos, con una tipografía que rápidamente también es entendible, legible y generamos pues un mayor reconocimiento de marca de una manera mucho más ágil y de esta manera pues generar una experiencia mucho más fluida de acercamiento hacia la marca también y de rápido reconocimiento. Todo esto en pro de generar también mayor confianza y una fácil accesibilidad. Marco, para Marco también lo desarrollamos. Ellos llegan con esta propuesta, ellos llegan con este logo, con esta comunicación, consolidamos internamente qué es lo que significaban para poder proyectarlo de la mejor manera en ese sector industrial y es por eso que se abordan estas soluciones y es por eso que ven todo lo que se está viendo en pantalla como muestras reales de lo que se hace. Nosotros valoramos mucho más las fotos reales del cliente usando la marca ya de alguna manera en acción que hacer quizás, que es una práctica recorrente que también me parece sumamente válida, hacer una sesión fotográfica que quizás no responde al plano real, sino simplemente para mostrar lo que se hizo, pero no mostrar quizás el resultado actual de cómo se está llevando la marca. Y para Marco desarrollamos no solamente la consolidación de su marco, la renovación, sino que desarrollamos diferentes piezas para que puedan generar una unidad comunicativa en cada uno de sus puntos de contacto. Para Grupo JJC también. Para ellos no desarrollamos la renovación de marca, hicimos una pequeña actualización cromática, pero lo importante es que ellos tenían una experiencia muy compleja en su sitio web. Llegan a nosotros y nosotros a través de generar una mejor experiencia, fluidez y que puedan de alguna manera sus proyectos resaltar los datos más importantes para ellos y para su sector, es que desarrollamos el replanteamiento, no solamente a nivel de experiencia de usuario e interfaz, sino que a nivel de programación también velamos porque todo tenga un buen rendimiento. No es solamente tener el mejor diseño y la mejor propuesta a nivel de experiencia de usuario, sino que a nivel de programación también todo debe ser óptimo. Cuando todos estos valores están en positivo, es mucho más fácil que la gente te encuentre. Es mucho más fácil tener un posicionamiento orgánico a nivel de SEO en Google y que todas las personas puedan encontrar a la marca de manera eficiente. ¿Todo esto en pro de qué? En pro de generar una experiencia, como mencionaba, integral de marca, para poder brindar y generar esta experiencia y mejorar este valor percibido que puede tener el negocio a través de su marca. Teniendo una esencia clara, un ADN sólido, un ADN que nos haga únicos, es mucho más fácil poder comunicarnos hacia afuera porque entendemos qué significamos, entendemos qué somos, para poder comunicarlo de una manera mucho más efectiva, coherente y consistente también. Es por eso que nuestro abordaje siempre es cuestionarios, entrevistas, workshops y son presenciales como también remotas porque trabajamos con diferentes empresas de toda la región. Panamá, Colombia, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y más. Todo esto en pro de no solamente entender internamente qué es lo que sucede, sino también contrastarlo con lo que sucede a nivel competitivo, alrededor, en el contexto en el que se encuentra este negocio, en esta categoría, ver cuáles son los códigos y poder definir un ADN consolidado. Todas las marcas que se desarrollan y que tienen una comunicación coherente y consistente pueden brindar una experiencia integral y esa experiencia integral se traduce en confianza hacia el usuario, generar una mayor confianza hacia el usuario y además de ello poder brindar también o mejorar este valor percibido que tiene el negocio para sus clientes o la audiencia o la audiencia también. Es por eso que todo esto va acompañado de estos servicios especializados que brindamos. Auditoría de marca, imagen de marca, creación de marca, renovación de marca, desarrollo web como ya lo mencionábamos o el diseño gráfico de piezas necesarias para consolidar mejor todos estos puntos de contacto o experiencias que va a tener el cliente o usuario en relación a la marca. Todo esto es importante tenerlo presente. Cuando una marca es consciente de qué es lo que significa, qué es lo que la hace única, es mucho más fácil poder llegar al corazón de las personas, poder posicionarse, poder generar una reputación y todo esto acompañado de un buen manejo de marca hace que generemos mayor confianza también para el usuario. Eso nos lleva a la conclusión. La conclusión final es que las marcas que inviertan en construir, cultivar y comunicar su autenticidad y propósito a través de una correcta gestión de marca o a través, mejor dicho, de su branding, estarán en una posición privilegiada para conectarse con el consumidor, con el consumidor moderno, con el consumidor actual, que según el reporte de Edelman que acabamos de mencionar solamente en esta lámina, vamos a tener un mayor porcentaje, una mayor probabilidad de que nos compren a nosotros. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado bastante esta reflexión. Vamos a ir tocando muchos más temas todavía porque este documento tiene una cantidad inmensa de información de diferentes planos, de diferentes perspectivas y vamos a ir tocándolas más adelante. Si quieren revisar el desglose completo de todas las reflexiones que tenemos, los invitamos a revisar nuestro blog. Van a poder encontrar este video también y muchas más reflexiones de lo que mencionábamos con esta lámina, con esta pantalla de este reporte. Espero que les haya gustado otra vez este video. Pueden conectarse conmigo por medio de LinkedIn o LinkedIn, como gusten. Yo encantado siempre de responder por ahí sus mensajes. Por ahí me han agregado varias personas a las que estoy sumamente agradecido que me han dicho que me han encontrado por ahí y también encontrar a la empresa a la que represento, que en este caso es Leon Branding, de la cual estoy muy orgulloso. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y estamos conversando. Gracias por ver el video.